A ver, a ver, a ver, aquí, el abrazo de Ortigosa, con el entrenador, con el patón. El mejor, el mejor, son. Patón, bueno, el logro, ¿no? Viniste para jugar la copa, el equipo no había arrancado bien y hoy la consagración. Sí, feliz. Encima el equipo jugó muy nervioso, ya se lo veía en los días previos. Nunca lo pude calmar, estaba realmente muy nervioso. Se notó muy impreciso el primer tiempo, inclusive. Pero bueno, había que ganarla, nada más. Sí, el primer tiempo que sufrió, casi no se pateó el arco, salvo el penal. No, no, jugamos muy mal el primer tiempo, muy nervioso. El equipo muy tensionado, se contagió de toda la alegría que tenía la gente. Pero bueno, por suerte lo ganamos. Lo que es la gente, lo que es el estadio, ¿no? Inolvidable. Se lo merece, se lo merece, que disfruten. Son los mejores de América. Y llegó el momento del club, disfrute. Hace dos años este club parecía que desaparecía. Y hoy está disfrutando esto, realmente. A toda la dirigencia que hizo esto. A todo el plantel de Juan Antonio, me quiero acordar también. Que le mando un saludo. Que salió campeón con este equipo. Y hoy tenemos este presente, así que muy contento. La última, yo no sé si es el momento. Pero Bausa, por lo menos, hasta diciembre, ¿sí? Sí, seguro, seguro. Claro que sí. Ahí estaba el patón Bausa. Ahí estaba el patón Bausa.